Cinco conclusiones de liga del equipo dirigido por Josep Alcácer luego de los tres primeros partidos de la fase de grupos de esta Copa Libertadores 2024. Bienvenidos a este video, espero como siempre que les pueda gustar y antes de ir con la primera de las cinco cosas que traigo para hoy, los quiero invitar a todos ustedes, a los hinchas de la U, a que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, a que me sigan también en la cuenta de Facebook y a que por último le den like, le den me gusta a este video. Acá en mi canal yo cubro y analizo a profundidad todos los partidos del equipo de Alcácer, tanto a nivel local, que es en Liga Pro, como a nivel continental, que es en la Copa Libertadores. Entonces, si vos sos hincha de Liga Deportiva Universitaria, yo te digo genuinamente que yo pienso que este canal te puede acabar gustando, o por lo menos te puede acabar interesando de alguna manera. Así que no lo penses dos veces y únete a esta comunidad futbolera. Y yo, por supuesto, te agradezco ese apoyo que me estás brindando de todo corazón. Y ahora sí, sin más preámbulos, conclusión número uno de este video. Yo quiero comenzar hablando de algo bueno. Quiero comenzar, si se quiere, viendo el vaso medio lleno para Liga. Y por ende, en esta primera conclusión, voy a decir que yo creo que el panorama actual para el equipo de Alcácer es un panorama positivo en la Copa Libertadores. Es un panorama que pinta bien de cara al futuro cercano. Obviamente los partidos hay que jugarlos y nada está asegurado. Pero yo creo que el panorama es positivo por lo siguiente. Mire, Liga ha disputado tres partidos. El primero lo perdió en Perú. El segundo lo ganó en Quito. Y el tercero lo empató en Barranquilla. Se ubica actualmente la U en la segunda posición del grupo con cuatro puntos acumulados. Que son los mismos que Universitario. Pero como Liga tiene mejor diferencia de gol que el equipo peruano, entonces Liga se ubica por arriba y queda en segunda posición de este grupo. Y faltan tres partidos. El 8 de mayo, Liga va a ir a Brasil a enfrentar a Botafogo. Un partido, sin ninguna duda, incómodo, ¿no? Siempre jugar en una Copa Internacional contra un equipo brasileño acaba siendo difícil. Pero después de eso, Liga tiene una ventaja. Y es que cierra el grupo con dos partidos en el Rodrigo Paz Delgado. Y teniendo en cuenta que Liga es un muy buen local, es un equipo que siempre hace pesar su localía, yo creo que esa es una muy buena noticia. Liga enfrenta en mayo 14 al Junior de Barranquilla en Quito. Y en mayo 28 a Universitario también en Quito. Y muchachos, ya para cerrar este primer punto. Yo les digo algo porque traté de sacar las cuentas y de hacer ciertas proyecciones. Yo creo firmemente que si Liga logra ganar los dos partidos que le quedan como local, más allá de que llegase a perder en Brasil, Liga probablemente acabaría clasificando a octavos de final. Así se los digo. La prioridad en este momento para el equipo de Alcácer debe ser mantener la fortaleza como local. Seguir haciendo que el Rodrigo Paz Delgado sea un fortín, sea un territorio hostil y casi que imposible para cualquier equipo visitante. Si Liga logra eso, se mete en octavos de final. Desde el punto de vista matemático, las cifras le van a dar sin ningún problema. Obviamente esto no quiere decir que Liga debe ir a Brasil a regalar el partido. No, obvio no. Liga en Brasil tiene que competir y si logra sacar puntos en Brasil, pues mucho mejor. Bienvenido sea. Pero, para mí, lo principal acá, la conclusión a destacar en este primer punto, es lo que les acabo de mencionar. Si Liga sigue siendo buen local, no va a haber ningún problema para meterse en octavos de Copa Libertadores. Entonces, el panorama para mí en ese sentido, después de los tres primeros partidos disputados, es un panorama positivo. Hay otros equipos como, por ejemplo, el Junior de Barranquilla, que está del líder del grupo, pero que, irónicamente, va a tener que ir sí o sí a sacar puntos como visitante. Y eso es mucho más difícil. Nadie me lo puede negar. Por eso digo, el panorama de Liga creo que es un buen panorama. Conclusión número dos. Voy a continuar por esta línea de remarcar lo positivo. Yo creo que en Liga hay varias cosas por mejorar. Es innegable. Pero hay un par de ítems, un par de aspectos que están saliendo bien. Por ejemplo, el nivel actual y la capacidad goleadora del paraguayo Alex Arce, que una vez más en Barranquilla volvió a marcar un gol. Sí, fue de penal, pero igual lo anotó. Y cobró muy bien, ejecutó muy bien ese penal ante un muy buen arquero como es Santiago Mele. Creo que ya en este punto todos entendimos que Arce es el tipo de delantero que casi que siempre te garantiza un gol por partido. Y eso para cualquier equipo es algo muy bueno. Es excelente lo de este paraguayo. Otra cosa que quería destacar. El nivel de Lucas Ezequiel Piovi. Está jugando demasiado bien. El capitán de Liga Deportiva Universitaria. En todos los partidos termina siendo figura. ¿Se han dado cuenta de eso? Siempre es de los puntos más altos de Liga cuando llega el momento de dar el pitazo final y se cumplen los 90 minutos de juego. En el 2023, yo ya lo había dicho pero lo repito, siento que Piovi al lado de Caramelo estaba mucho más obligado simbólicamente a hacer las veces de 5 en el eje. Por ende asumía más responsabilidades defensivas que ofensivas. Pero esta versión de Piovi en el 2024 es diferente. A veces sigue cumpliendo con esas funciones de 5 posicional. Pero en otras ocasiones se libera mucho más. Se anima a ir adelante. Y acaba pisando el área rival. Y acaba rematando más de una vez de media distancia. Incluso ha hecho goles como contra el Nacional. O contra Imbabura también, recuerdo. No, Piovi, de verdad está muy bien. Y eso es algo bueno para el equipo de Alcácer. Otra cosa, el nivel de Michael Estrada. Lástima, hombre, que Michael tiene el arco cerrado. Aunque yo creo que más temprano que tarde se le va a abrir. Pero el nivel de Michael en los partidos está siendo muy bueno. Se ha complementado a la perfección con Arce. Normalmente lo que pasa en Liga hoy por hoy es que Arce se queda más fijado como 9. Como típico killer, como típico goleador metido entre los centrales esperando alguna pelota. Y Estrada, para no superponerse con Arce, lo que está haciendo es que está tomando más un rol, si se quiere, de media punta. Porque sale más del área, mete constantemente desmarques de apoyo. Ustedes saben que los desmarques de ruptura son en dirección al arco rival, pero los desmarques de apoyo son todo lo contrario. Son en dirección contraria al arco rival. Es cuando vos abandonas el área, retrocedes un poco siendo delantero, para ser partícipe de los circuitos de elaboración de tu equipo. Y eso lo hace todo el tiempo Michael Estrada. Y lo está haciendo muy bien. Y está haciendo una pieza determinante para el equipo de Alcácer cada vez que Liga trata de atacar. Eso me parece muy bueno. Solamente le falta, repito, que se le abra el arco. Pero el nivel hoy por hoy es muy destacado. Otra cosa, Dida Domínguez, que sigue siendo el gran arquero que todos conocemos, en el 2023 fue clave para la obtención de la Copa Sudamericana. Y ahora, a pesar de que la defensa de Liga ya no es la misma del año pasado, esta defensa de Liga concede ciertas ventajas, y vamos a hablar de eso más adelante en el video. Pero a pesar de que la defensa ya no es tan buena, igual Dida Domínguez suele responder. Y tiene una presencia tremenda. En este partido ante el Junior, en el primer penal de Vaca, por poco ataja la pelota. Se le escapó por centímetros. Pero adivinó el palo y entró en contacto con el balón. Y en el otro penal se lanzó y adivinó el palo también. Y eso obligó a Cariaco González a que tirara la pelota muy esquineada. Y por ende, pegó en el palo y no se acabó metiendo. La presencia de Liga intimida a los jugadores de los equipos rivales. No tengan duda de eso. Otra cosa, el Choclo Quintero. Para mí, José, también está teniendo un buen año. Es una pieza fundamental. Es una pieza tan importante que en el partido ante Orense no estuvo. Y se notó una diferencia del cielo a la tierra, ¿no? Qué pesar con Daikol decirlo de esta manera, pero es la realidad. Entre el Choclo y Daikol hay planetas de distancia. Cuando el Choclo juega, Liga gana mucho por esa banda derecha. Tanto a nivel defensivo, pero especialmente, sobre todas las cosas, a nivel ofensivo. Tiene una proyección tremenda y normalmente es un jugador que acaba jugando como extremo por esa banda. De lo mucho que se proyecta y se convierte también en una pieza fundamental de Liga para desequilibrar en ataque. Esos son los puntos que yo creo que van bien en cuanto al juego de la U en este 2024. Paso a la tercera conclusión. Y de ahora en adelante sí voy a ser un poco más crítico. Y voy a tratar ciertos aspectos, si se quiere, entre comillas negativos. El número tres, Alcácer, de ahora en adelante, para seguir compitiendo en esta Conmebol Libertadores 2024, debe corregir, sí o sí, es algo innegociable, esta tendencia que está presentando Liga de que en los primeros tiempos juega muy bien y con mucha intensidad. Pero en los segundos tiempos de los partidos, decae. Baja la intensidad, baja el nivel colectivo. Y por ende, Liga deja que los rivales reaccionen en el segundo tiempo. Que crezcan futbolísticamente y que lleven riesgo contra el arco de Alexander Dida Domínguez. Esa tendencia tiene que cambiar. Pasó en el último partido de Copa Libertadores ante el Junior de Barranquilla. El primer tiempo de Liga fue muy bueno, creo yo. Le hicieron un gol en un penal, que fue una jugada fuera de contexto, pero después siguió jugando bien y empató el partido. Pero en el segundo tiempo el equipo bajó considerablemente. Y algunos de ustedes pueden decir, sí, Juanca, pero tiene que ver con la humedad de Barranquilla. Liga no está acostumbrado a ese clima y sintió el cansancio. Puede ser. Pero muchachos, no nos engañemos. Es algo que ha pasado también varias veces jugando en Quito. El partido contra Botafogo también fue prueba fehaciente de ello. Liga hizo un gran primer tiempo y en el segundo bajó el ritmo. El partido, por ejemplo, contra Aucas también fue así. Y también se jugó en el Rodrigo Paz Delgado. Liga hizo un buen primer tiempo y en el segundo tiempo va para atrás. El partido ante Macará también en el Rodrigo Paz Delgado de Quito. Fue un partido en el que pasó lo mismo. Un buen primer tiempo y un segundo tiempo flojo. Esto tiene que cambiar indiscutiblemente. Para poder competir en el primer nivel, que es la Copa Libertadores, en Sudamérica, Liga tiene que romper con esa mala tendencia. ¿Saben para mí qué es lo que está pasando, según lo que yo he visto? Yo creo que Liga está haciendo una mala administración de las cargas físicas. ¿Por qué? Porque veo que el equipo de Alcácer sale en los primeros tiempos a ejecutar una presión intermedia normalmente, una presión en zona 2, muy agresiva. Y eso a Liga le funciona bien. Porque con esa presión, en los primeros tiempos, Liga recupera mucho la pelota. Y evita que los rivales jueguen con comodidad. Entonces funciona. Y después, cuando recupera la pelota en zona 2, se vuelve un equipo muy vertical a la hora de atacar. También con gran intensidad y con gran frenetismo. La intensidad que Liga tiene para hacer la presión y recuperar, también la tiene para ir al frente y tratar de anotar goles. Y eso está perfecto. Funciona muy bien. Pero mi teoría es que el esfuerzo que Liga pone en esos primeros tiempos es tan alto, es un esfuerzo tan grande, que naturalmente en los segundos tiempos el equipo no puede mantener ese ritmo y por ende, para poder tomar un segundo aire, para poder respirar, baja. Baja la intensidad, baja el nivel, ya no presiona, simplemente hace trabajos de contención a nivel defensivo. Y cuando Liga menos piensa en los segundos tiempos, los rivales se agrandan. Y ya Liga cede terreno, cede pelota y defiende cada vez más cerca al arco de Domínguez. Y los rivales comienzan a merodear el área de la U y a crear oportunidades de gol. Entonces, por eso les decía, para mí el problema va por ese lado. Está bien que Liga en el primer tiempo sea muy intenso, pero si Alcácero está viendo que su equipo, por esa intensidad tan alta del primer tiempo, se queda sin gasolina para el segundo, entonces tiene que decir, no, para. De pronto no salgamos con tanta vehemencia el primer tiempo, salgamos un poco más calmados, pero tratemos de ahorrar esta gasolina que tenemos para que nos dure en un mayor tiempo en el partido. Y para que podamos competir bien en ciertos lapsos del primer tiempo, pero también en ciertos lapsos del segundo. Eso creo yo que es lo correcto que debe hacer el técnico español en estos casos. Además, otra cosa, cuando Liga decae en los segundos tiempos, también hay varios niveles individuales que se vienen muy abajo. Y el partido ante el Junior fue la prueba de ello. Julio jugó un gran primer tiempo. Fue el creador del penal con el cual Arce empató el partido. Pero en el segundo tiempo Julio ya estaba tan liquidado que se volvió un jugador sumamente impreciso. Y erraba los pases, y erraba los controles, y a veces parecía hasta irresponsable. Yo vi a hinchas de la U en Twitter que estaban frustrados con Johan Julio, y los entiendo, porque por ahí de la nada mandaba algún taco que quedaba corto, y Junior recuperaba la pelota, y de una emprendía un contragolpe, y pasaba en gran parte porque ya Julio estaba, repito, desde lo físico-atlético, completamente liquidado. Con Estupiñán pasó algo similar. Cuando entra a reemplazarlo al Sugará, y para mí lo hace bien en los primeros minutos. Fue partícipe con Julio de esa jugada en la cual se creó el penal de liga. Pero llega el segundo tiempo y también decae, increíblemente. Con Villamil me parece que pasó algo similar. El boliviano en el primer tiempo no desentonó tanto, pero en el segundo ya estaba liquidado y concedió todo tipo de ventajas en marca. Y también tuvo ciertos errores en salida. Entonces es algo poco conveniente. Creo que ya se entendió a qué me refiero. Alcácer tiene que corregir eso. Hay que administrar mejor la energía para que dure más tiempo, para que no se acabe tan rápido. Porque los partidos no duran 45 minutos, duran 90 e incluso un poco más. ¡Listo! Conclusión número 4 de este video. La defensa en lo colectivo necesita mayor solidez. Y en lo individual necesita minimizar los errores que acaban siendo regalos para los equipos rivales. Eso también es algo que debe mejorar el técnico español. Porque el año pasado eso no ocurría. Con su bel día Liga era un equipo muy, muy, muy sólido en defensa. Y este año no sé por qué, a pesar de que la mayoría de intérpretes son los mismos, ya Liga no da esas garantías defensivamente hablando. Alcácer tiene que intervenir ya mismo para solucionar ese tema. En lo colectivo no está dando seguridad porque a veces la primera línea luce descoordinada para marcar. A veces uno ve que algún jugador sale y el otro retrocede. Como que no hay coordinación, no hay sincronización en los movimientos que hace Liga en esa primera línea de 4. ¿Saben cuándo se nota más esto? En el retroceso. En las transiciones defensivas. No tanto en la defensa posicional, porque en la defensa posicional normalmente la primera línea de 4 está muy anclada cerca al arco de Dida Domínguez. Y allí, con espacios reducidos, suele ser más fácil defender. Pero cuando Liga tiene un poquito más adelantado el bloque y los rivales lo atacan y ya hay espacio abierto, espacio considerable y a Liga le toca emprender el retroceso, emprender la transición hacia atrás, ahí es donde más se nota que esa primera línea no está funcionando del todo bien. Alcácer debe trabajar eso. Que los movimientos de los 4 del fondo vayan todos en pro del mismo objetivo. No que sean movimientos anárquicos. Cada uno haciendo lo que le da la gana por su lado. Eso no funciona muy bien colectivamente hablando. Otro tema, el tema de los centros diagonales que ya lo hemos hablado en varios videos. A Liga en este 2024 le han hecho goles de esa manera. El Tigre Palacios con el Nacional. El Tunche Rivera con Universitario. Cuando le mandan esos centros que no son centros que literalmente vengan de la misma altura de la línea de 4 sino centros que vienen como diagonales al área a Adey y a Facu Rodríguez les está costando bastante defender. Les están comiendo los intervalos, se les están ubicando los delanteros rivales entre ellos dos y les están ganando en más de una oportunidad. Toca mejorar eso. Otra cosa, ya para hablar de lo individual y cerrar este cuarto punto, Adey y Facu no están en el mismo nivel que el año pasado. Es una realidad. Y ahora lo digo hablando desde la perspectiva individual. Adey mal que bien ha bajado el nivel en comparación al 2023 pero en este 2024 alguno que otro partido bueno ha tenido. El partido ante Botafogo por ejemplo el Rodrigo Paz Delgado que Liga lo gana 1 por 0 fue un buen partido de Ricardo Adey. Creo que el partido ante el Nacional también en el Atahualpa fue un buen partido del Haitiano. Pero Facu la verdad que sí ha tenido un nivel muy para abajo. No le recuerdo presentaciones destacadas a Facu Rodríguez en este 2024 lastimosamente. Yo creo que es un muy buen central es un muy buen jugador lo demostró en el 2023 tampoco se trata de caerle y de salir a decir públicamente pues que Facu es un desastre que no está a la altura de la jerarquía que pide Liga Deportiva Universitaria porque el año pasado sí lo estuvo. Entonces matarlo liquidarlo a punta de críticas de manera exagerada no me parece justo tampoco agradecido pero no podemos tapar el sol con un dedo la realidad es que en este 2024 sí está dando ventajas regaló goles ante Universitario al Tunche Rivera ante Delfín a Nicolás Messiniti y en el partido ante el Junior se salvó por nada pero en dos acciones particulares casi le regaló un gol al equipo barranquillero una de ellas en la cual dio un taco corto en área propia no sé por qué hizo eso en vez de ser pragmático y simplemente despejar la pelota y punto no dio un taco raro un recurso poco ortodoxo en ese tipo de situaciones y le dejó la pelota a un jugador del Junior que mandó un centro y en el segundo paro llegó solo Gabriel Fuentes y no la pudo empujar pero si esa jugada se convertía en gol que estuvo muy cerca de convertirse en gol hubiese sido una responsabilidad directa total por parte de Facundo Rodríguez y hubo otra jugada en la cual casi emula literalmente aquel regalo al Tunche Rivera en Lima en este partido ante el Junior de Barranquilla ustedes recordarán que también le cae la pelota y le dio un pase atrás a Dida Domínguez y una vez más se lo dio corto esa vez se lo dio tan corto que el Tunche Rivera aprovechó en Lima y la mandó a guardar esta vez el delantero del Junior que creo que era Carlos Baca no alcanzó a llegar y Dida Domínguez reaccionó rápido para meter un fierrazo y despejar la pelota pero casi regala otro gol tiene que mejorar Facu indudablemente Daikol que no es titular también regaló un gol con ese mismo estilo ante Orense tratando de devolverle la pelota a Dida Domínguez y la dejó corta con el mismo modus operandi como para citar otro regalo de la defensa de Liga más allá de que repito Daikol no es titular y además de eso hay ciertos errores individuales que son también de desconcentración por ejemplo piensen ustedes en los dos penales que crea Liga para el Junior en el último partido Leonel en el primer penal va mano a mano ante enamorado y enamorado lo encara y engancha hacia adentro y Leonel se lo acaba llevando por delante o bueno le mete una zancadilla pero es innecesario un jugador que esté concentrado 100% en el terreno no tiene por qué caer en eso enamorado es muy picante muy rápido pero hay maneras de controlarlo que son mucho más efectivas eso de meter una zancadilla en área propia y crear un penal es perjudicar a tu equipo y Leonel es un jugador de mucha experiencia pero ahí estuvo desconcentrado y en la otra igual la de Stupiñan que fue una mano en la cual Stupiñan tiene que tener las manos o los brazos pues atrás atados de alguna manera uno ya sabe que en el fútbol moderno no se pueden dar ese tipo de ventajas si vos estás en área propia y un rival va a mandar un centro o va a disparar tus brazos tienen que estar pegados al cuerpo suena un poco exagerado pero repito en las dinámicas del fútbol moderno funciona de esta manera y Stupiñan salió a tratar de interceptar ese centro con un brazo por acá abierto eso es un error de desconcentración entonces Liga tiene que mejorar en ese sentido tanto en lo colectivo con la primera línea de cuatro como en lo individual para minimizar los errores paso al punto número 5 ya para cerrar el video y que pena porque está quedando muy largo pero hay que terminarlo como sea Alcácer debe encontrar sí o sí el complemento fijo de Lucas Ezequiel Piovi para mí esa es otra pieza fundamental que le está faltando a Liga en este momento se fue Caramelo Martínez y creo yo que todos pensábamos que el llamado para ser el compañero de Piovi era Oscar Zambrano y cuando comienza la temporada fue de esa manera pero después llega el tema del doping con Zambrano lastimosamente y apenas puede volver ante Delfín hace una semana y media entonces allí ya hubo un lío está Villamil que yo trato de bancarlo trato de tenerle paciencia de tenerle buena fe al boliviano más que todo por su buen pasado en Bolívar de La Paz y porque es un jugador de selección alguien dirá sí pero de selección Bolivia que no es tan buena puede ser pero igual es un jugador de selección y por eso le tengo fe a Gabriel Villamil pero la realidad es que todavía no ha estado a la altura no ha dado la talla se espera más de él se espera que brinde más equilibrio en marca se espera que también tenga mayor influencia en el ataque pero creo que no se ha podido consolidar ni en lo uno ni en lo otro marcándole ha faltado un poco y siendo influyente en ataque también de hecho en ataque recuerdo que en algunos partidos ha tomado malas decisiones en zona 3 sí ha pisado el área rival por carriles internos por los tres carriles de adentro pero ha cometido errores por ejemplo contra Botafogo erró un gol casi hecho contra el Nacional también como que cuando tiene que patear y dar la estocada final se equivoca tiene que mejorar el boliviano repito para mí tiene cierta jerarquía es un jugador joven y muy interesante y es talentoso pero todavía con lo que ha mostrado no alcanza tiene que mejorar entonces ni Zambrano todavía ni Villamil tampoco estaba por ahí el tema de Espinosa otro jugador que podría ocupar esa posición pero la verdad lo vi muy flojo ante Orense y todavía no me ha convencido es un jugador que no le veo la talla preferiría toda la vida a Zambrano sin duda alguna o a Villamil por encima de Espinosa estaba Marco Angulo que jugó un par de partidos y lo hizo bien y de hecho en Lima fue titular acompañándolo a Piovi en el doble 5 pero precisamente en ese partido antiumiversitario en el Monumental de Lima se lesionó y bueno por esa razón no pudo continuar Marco Angulo una pieza interesante para verlo pero pues por las lesiones no ha podido tener continuidad en el equipo de Alcácer en conclusión no se ha encontrado esa pieza no se ha encontrado ese jugador fijo que ya salga de memoria que uno sabe que siempre lo va a estar acompañando al Keke Piovi Piovi está jugando muy bien siempre es figura ya lo dije ahora pero necesita una compañía necesita un acompañante que lo ayude en marca y que lo ayude a proyectarse al ataque también es algo fundamental para Liga el año pasado estaba resuelto el tema con Caramelo que también era un crack pero este año hay un vacío hay un vacío y yo creo que incluso a veces gran parte de esa falta de sincronización de la primera línea de 4 de Liga también tiene que ver con que el doble 5 no está muy consolidado si hay un doble 5 consolidado eso le va a brindar más seguridad por lo menos en el juego interno en la marca interna en el famoso cuadrado de seguridad a los dos centrales el cuadrado de seguridad siempre se forma entre los dos centrales que son dos puntas y los dos mediocentros que también son dos puntas al ser cuatro puntas a esa zona se le denomina cuadrado de seguridad si esa zona funciona bien si hay buena química entre centrales y mediocentros Liga puede mejorar pero todavía eso no ocurre porque Liga ni siquiera tiene una dupla de mediocentros consolidada tiene que encontrar eso Alcácer casi que me dio en este video que pena por lo largo pero espero que les haya gustado suscríbanse al canal de YouTube síganme en la cuenta de Facebook denle un like a este video las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar un dólar para este canal y lo agradeceríamos de todo corazón si quieren donar ese dólar a través de Patreon lo pueden hacer acá yendo a la sección de comentarios de este video tanto en YouTube como en Facebook porque allí les dejo el link el enlace para que hagan clic vayan a Patreon y donen ese dólar es muy sencillo y si lo quieren hacer a través de YouTube que es la otra alternativa es más fácil aún acá abajito donde hay una pestaña y un ícono con el signo monetario con el signo de dinero hacen clic allí y repito es algo que no tiene ningún lío es algo muy fácil de interpretar por último síganme en TikTok que aparezco como JuanCamiloCastillo.tv gracias por toda la ayuda por toda la colaboración un abrazo para mis hermanos ecuatorianos para el pueblo hermano de Ecuador ustedes saben que les tengo un aprecio monumental veo los partidos de liga y hoy por hoy ya soy un hincha más comencé analizando a liga por analizarlo por hablar de táctica del juego y ya hoy por hoy le agarré sentimiento es la verdad me gusta el equipo Albo de Ecuador veo los partidos y trato de hacer fuerza para que le vaya bien siempre así que nada muchachos el aprecio el cariño es mutuo y nos vemos en un próximo análisis de liga deportiva universitaria que probablemente va a ser el sábado ¿no? liga juega en el campeonato local en la liga pro de Ecuador hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!